Introducen mejoras rumbo a validar la máquina en diciembre y hacer zafra con éxito. Es la combinada cañera CSA 5000M, nacida entre ingenieros chinos y cubanos. El miembro del buro político y viceprimer ministro, comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez, intercambió con los operadores de la cosechadora que promete ser eficiente, fiable y productiva en el campo. Algo similar ocurre con la CSA 5500. La empresa, 60 aniversario de la revolución de octubre en Holguín, entregó hasta la fecha alrededor del 88% de las piezas de repuesto para combinadas cañeras pactadas este año. Asume también la reparación de varias máquinas dentro y fuera de sus talleres, mientras colabora con otros sectores, entre ellos la construcción, agricultura, la industria alimentaria y el transporte. El primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santi Esteban Velásquez, y el gobernador de Holguín, Julio César Estupiñán Rodríguez, participaron en el recorrido que llegó hasta la fábrica de equipos e implementos agrícolas 26 de julio. La unidad desarrolla nuevos surtidos como respuesta a las necesidades del país. Valdés Menéndez convocó a encontrar soluciones viables destinadas al sector agropecuario y a otros que soliciten sus servicios. Al intercambio asistió el ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez. Satisfacer la demanda interna y penetrar en el mercado internacional son propósitos en la 26 de julio, a partir de la experiencia, capacidad de la planta y los encadenamientos con otras entidades cubanas. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo.